¿Qué es la historia de Miguel Ángel? Me enganché, no sé, no pude parar. No sé qué magia tuvo ese libro, que a partir de ahí, cada vez que iba terminando un libro, me morí hacia la mesita de luz, no tenía un nuevo libro que me esperase. Y lo que aprendí, pero fue a partir de un libro, sí, sí. ¿Qué es la historia de Miguel Ángel? Y las empecé a alargar. Pero no dejo de ser lectora. De hecho, mis paseos, y vos lo sabes muy bien, porque hace muchos años que soy clienta de la librería, que uno de mis paseos favoritos, o sea, es venir a la librería. Y a veces hasta pienso que vengo por el hecho de dar una vuelta por la librería, de ver los libros aunque no lleve, y tengo libros sin leer en casa, y llevo otro por las dudas. Entonces ya a esta altura ya entendí y acepté que es como quien dice una librería mi lugar en el mundo. Me encanta entrar, sentir ese olor al libro. Me encanta. Es mutuo. Ha sido, creo que, una relación muy bella y de mucho respeto. No sé, creo que la vida va marcando, ¿no? El camino. Y bueno, es así. Es así. Es mutuo el afecto también. Estoy leyendo muchas novelas románticas. Voy atrasadísima porque quiero cumplir con todos los... No, no es una cosa increíble, porque también se suman novelas de colegas que realmente me interesa hacerle una devolución, o porque han tenido el gesto de regalarme el libro, o porque los tenemos que presentar, que es una costumbre hermosísima de la librería, traer escritores y poder... Yo creo que también eso me acercó mucho a la lectura, porque con los escritores, o sea, yo lo disfruté tanto siempre, poder estar al lado de un escritor y que me firmara el libro. Yo, de hecho, tengo en mi biblioteca un estante dedicado exclusivamente a los libros que están firmados. Son mi tesoro. Y es lo que también pienso cuando digo a mis hijos lo que yo les voy a dejar. Lo más valioso es el amor por la lectura, porque eso abre puertas y no hay otra. Abre puertas. Pero, digamos, todo ese cariño por saber lo que es estar, digamos, con un escritor, venir a escucharlo. Y entonces trato de leer de todo. Pero me gusta mucho la novela romántica. Lo que no implica es que lea, tenga otro tipo de lecturas, vos lo sabés bien. O sea, por ejemplo, la vida de los emperadores romanos me parece fascinante. De hecho, de hecho, he llegado sin darme cuenta a comprar dos veces el mismo libro. Me parece interesante, o sea, lo que uno va aprendiendo. Bueno, obvio que hay géneros que no me gustan, pero eso es una cuestión de gusto y hay que respetarlo. El respeto es muy importante hacia la lectura, hacia los escritores, porque no significa que te va a gustar todo lo que escriben. Pero vos podés, digamos, manejarte siempre con respeto para no incomodar, porque también hay que sentarse a escribir. Uno que ahora empezó, y hace muy poquito, yo recién voy por mi segundo libro, soy nueva en esto. Hay que estar, hay que tener el oficio y hay que estar del otro lado escribiendo. Entonces también uno, a la hora de hacer una crítica, sea constructiva, no constructiva, con mucho respeto, porque uno sabe lo que cuesta a veces también escribir, ¿no? Pero bueno, mientras uno lea, siempre decimos, yo tengo esa frase que me impactó hace tanto cuando la leí, que para soñar no hay que cerrar los ojos, hay que leer.